...el 13, no solamente es que está muy contento con lo que tiene, sino que acelera. Y mañana, ¿quién va a hacer promos? Ay, quién, no sé. Marcelo Tinelli. Ay, no me digas. Ya mañana, hoy se despidió el director de socio del espectáculo, que es Rolón, porque se pone a dirigir directamente lo que tiene que ver con Tinelli. ¿A qué hora? Mañana, no, mañana son las promociones. Pero Rolón es el director de Canta Conmigo Ahora, así que se pone a trabajar en la puesta de este mega reality para la pantalla del 13. O sea, mañana, promociones, Tinelli vuelve a trabajar ya dentro de unos días, porque como quieren empezar a mediados de julio, a mediados de junio ya quieren empezar a ganar. Habrá las promos, Tinelli anunciando. Un mes antes, quieren anunciar la llegada de Marcelo, que está con todo, que está muy contento. Marcelo, que no, se va a Uruguay. ¿De dónde salieron esas cosas delirios? Sarasa, chicos, en Uruguay, chicos. No, ni se va a vivir a Uruguay, ni estuvo en Uruguay. La que estuvo en Uruguay, ¿sabés quién fue? La pobre Mica, que le pusieron guardia todo el fin de semana, pensando que estaba el padre, que se iba a erradicar en Uruguay. Nada que ver, de esa Susana se equivocaron. Bueno, el tema es que mañana graba promoción. Rolón dejó socios para pasar a dirigir el programa de Tinelli. Que el socio seguramente mañana tenga las imágenes exclusivas, ¿no? Calculo yo. Vamos a ver, no sé a qué hora grabará Tinelli promociones, o si ya empezarán a salir por otros medios. Vamos a ver qué cuenta el propio Marcelo. Pero estaba muy contento, muy tranquilo, y mañana promos, y ya se empieza a preparar lo que es la mega escenografía en Don Torcuato. Así que, Don Torcuato, entre Ataf 2 y Tinelli, a full. A full. A full, a full. Igual, barra, trabajo para mucha gente. Seguro, una alegría.